Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro De niños a superhéroes, cien dioses del Olimpo de Alberto Latti Los invito a que también escuchen este libro que ya leímos, De niños a cracks, cien genios del balón, del mismo autor En la descripción de este video les dejo el link de la lista de reproducción El día de hoy vamos a leer la historia de Michael Johnson, espero que les guste Michael Johnson, el genio del salón, nació el 13 de septiembre de 1967 Entre muchachos de cabellos alborotados que llegaban empujándose y arrojaban su ropa al piso antes de correr Michael parecía un extraterrestre aquel primer día ante el entrenador de la escuela Caminaba derecho y aferrado a un portafolios, usaba lentes y corbata, cuidaba su vestimenta y apariencia Por lo que era molestado y calificado como nerd Cuando volaron sus anteojos al inicio de la carrera, muchos apuraron las burlas Mismas que se tragaron al verlo cruzar la meta como ganador Para sorpresa de los que le aventaban bolas de papel, Michael era el mejor en los estudios y también en la pista Paul, su padre insistía que en el futuro sus hijos no conducirían un trailer e imponía reglas No se improvisa, se debe formular un plan, según el esfuerzo, el premio Por ello, cuando Michael fue transferido a clases para chicos superdotados, apenas se asombró Eso y nada menos esperaba el exigente papá Deseaba ser arquitecto y en su primer plano trazó una enorme mansión en la que explicaba convencido De mayor viviría Su potencia física propició que se le ofrecieran becas para desarrollarse en fútbol americano Aunque no le gustaban, ni la agresividad de las tacleadas, ni el depender de otros En un deporte de conjunto Por eso le atrajo el individualista atletismo Y no anhelando ser olímpico, sino como mecanismo para estudiar gratis En la Universidad Baylor, cerca de su casa en Dallas Sin embargo, por volcado, que estuviera en lo académico, Michael era capaz de hacer algo a medias Cuando necesitó dinero, se empleó hasta la madrugada Acomodando juguetes a cambio de 3 dólares por hora Cuando entendió que ya era un atleta, empezó a dormirse a las 8 de la noche Y no dejó de entrenar Ni cuando un tornado pasó por Texas Cuando comprendió que un sprint dura máximo 300 metros Trabajó los brazos para que fueran su motor en el último cuarto de la competencia de 400 Y una suerte Sus entrenadores respetaron su peculiar forma de correr Demasiado erguido, con una zancada 15 centímetros menor a la del resto Pero con aceleración y resistencia pocas veces vistas Sus medallas demoraron No pudo ir a Seúl 1988 Por lesión y a una semana de Barcelona 1992 Se intoxicó en un restaurante Pensaba en su padre y lamentaba el descuido Como había improvisado En Atlanta 1996 Asaltaría de golpe su trono Uno de los mejores velocistas de la historia Único que compaginó los reinados En 200 y 400 metros Sin sorprenderse construyó la mansión de su boceto El chico de los lentes Sabía que en un oficio u otro Con disciplina cumpliría sus sueños Michael Johnson obtuvo 4 oros entre Barcelona 1992 Y Sydney 2000 8 oros en mundiales entre 1991 y 1999 Impuso récord mundial en 200 y 400 metros Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy De este libro de niños a superhéroes Cien dioses del Olimpo de Alberto Lach Muchas gracias por escucharme Y los espero el próximo domingo Para leer otra historia ¡Histos!